Suscríbase al canal de Los Insaseables porque como siempre les traemos comida buena, bonita y barata. Hoy les traemos carrito callejero experto en salchipapas. ¿Por qué será que me gusta comer tanto en Bosa? En nuestra sección el carrito callejero será el negocio del mañana. ¿Dónde estamos? Estamos en el parque Bosa-Betaña, el parque Betania-Bosa. Sí, calle 53 Sur con carrera 87. Un carrito de salchipapas especializado, salchipapas, les vamos a mostrar un combo grandote. Sabemos que mucha gente por acá les gusta explorar y nos siguen. Entonces, vénganse para acá a este carrito hermoso, les vamos a mostrar qué nos alcanza con 45 mil colombian pesos. Suscríbase, denle like, comparta, todas esas cosas bonitas que hacen ustedes. ¿Quieres que no sean suscritos? Quietos. Suscríbase, suscríbase. Suscríbase, suscríbase. Compadre, aquí dice que son expertos en salchipapas. De las propias. De las propias. El trailer. Venimos con 45 mil colombian pesos. ¿Qué nos puede ofrecer para que podamos comer sabroso y nos rinda la plata, mi hermano? Bueno, los que les puedo ofrecer es lo que más sale aquí en el trailer. Tienen dos hamburguesas Big Mac. Esas son doble carne con queso mozzarella, papa chile, lechuga, tomate. Todo lo que son los vegetales, salsa, papa chip. Y lo especial, dos salchipapas ralitas. O sea, uno escoge o las hamburguesas o las salchipapas o las... No, no, no. Viene el combo. Dos hamburguesas Big Mac, dos salchipapas rolitas. ¿Cuánto vale eso? 44 mil 900 pesos. ¿Y alcanza para la bebida o tiene bebida? Viene con dos gaseosos. Son dos gaseosos. Ah, eso. Ya no es para desayunar ya el día siguiente. Bueno, pues nada más, ahí te está. Prepárenos uno de esos 44 mil 900. A la cocina. Ojalá lo alcancen a comer. Ojalá lo alcancen a saciar, hermano. Estamos listos, profe, estamos listos. Estamos listos. Este es el combo. Venga, Javier, venga para acá. Rápido, rápido, venga. ¿Seguro y nos jura que así le va a servir a todas las personas que vengan a pedir este combo? Tal cual. Tal vez se me pasa la mano y le echo un poquito más. Pero a ellos, a ellos, a ustedes, a ustedes. Entonces, este es el combo de este carrito que está aquí en el Parque Betania. 45 lucas. Salchipapa que tiene choricitos, salchicha, papita. Bueno, lechuguita, queso, salsas y de todo. Y la hamburguesa, doble carne. 45 mil, están locos, ¿en serio? 45 mil, me parece que está muy buen precio. Un gran combo. Y las bebidas. Venga, ponemos aquí a nuestros amigos de Coca-Cola por acá. Está bueno en la salchipapa. ¿Qué no le debe faltar a una salchipapa? La salchicha y papa. Salchicha, papa, cebolla y lechuga. ¿Qué nos va a mostrar? Nuestro experimento 360. Sí, va a mostrar aquí este experimento. Lo compramos en un supermercado. Esto es de los insaciables, no de aquí, de los expertos en salchipapa. No, no, no. Uno va comiendo y va girando para comer de todo. Uy, truco ahí. Normalmente en este sector hay muchos carritos, muchos trailers. Sí. Y hemos venido pasando por acá porque las opciones gastronómicas de la calle son una cosa de locos. Quiero volver a morder la hamburguesa. Se ve poderosa esa hamburguesa. ¿Aguanta? 44 mil 900 esto. Sí, aguanta. Necesitamos que nos recomienden más carritos que estén así puestos en la calle, en los barrios. Para ir a visitarlos. Vamos a ir a visitar. Hay comida escondida sabrosa por todos lados. Me está gustando este de rotar un carrito callejero, pero también ir a restaurantes de tarjetazos. Eso se está poniendo divertido. Esta nueva etapa de Los Insaciables me gusta. Donde haya comida, ahí está. Me imagino que ya nos siguen en Instagram. En TikTok. Uy, en TikTok está brutal. Tenemos recetas. Por si acaso quieren echar una miradita. Y uno mete y mete y no se acaba. Gracias, chivapa. Lo veo colgado. Nuestro camarógrafo dice, ¿será que me van a dejar algo? Siga, siéntese. Venga para acá. Venga para acá. Estamos haciendo casting para Los Insaciables. A continuación, nuestro primer candidato se llama Camilo. Si usted quiere participar en este casting, envíenos su foto al Instagram. Yo quisiera que viniera una mujer así bien taragona. Es de verdad. Sí, sí, sí. Debería dejar ahí los comentarios. Ahí los comentarios que quiere venir con nosotros. A ver, la hamburguesa, ¿qué tal está? Claves para un mordisco insaciable que sea que alcance a probar todo lo del hamburguesa. Y que no le dé pena ensuciarse. Mire, esta señorita. Si digan qué apetito, bebé. Qué apetitosa eres. O qué es el empleo. Si quieren encontrar este carrito. Carrito lindo. En el de los importos de Salchichos. Se llama el trailer. Está todos los días desde las 5 de la tarde. Si viene a mí en mediodía, pues no los va a encontrar. Toda que venga por la noche. 5 de la tarde, ¡pum! Y hasta tarde. Si viene borracho, seguramente va a encontrar. Seguramente los va a encontrar. Salchichos. Me imagino que ya no siguen. Me imagino que ya le dieron like y ya guardaron esto. Porque a veces uno deja pasar la publicación y si después la busco, después búsquela en todo el fin. Tenemos muchas recomendaciones. Somos los insacibles con unos 45 mil colombian pesos. Síganos, compartan. Y nos vemos en otro. Funtico por ahí. Me comí una salchichita. Me comí una salchichita. Uy, esta si les nada pareciera creer, ¿le ven a Luisito? Sí, Luisito. Lo robaron.